Penúltimo momento, oh yeah Penúltimo momento, define la jugada Intra la pelota, que estaba pinchada Penúltimo momento, viene un palo nuevo Son tipos que tienen bien pasto lo nuevo Bien pasto lo nuevo Bien pasto lo nuevo Penúltimo momento, oh yeah Yo, 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 yo Nos sorprendió trabajando ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, acá con mi conejito Corriendo a la libre No, chupándole la orejita Ay, qué tierno Sí Es el único conejito que yo podría comerme Porque soy vegetariana No como bichos Yo quiero No me gustan los bichos Quiero pensar que hay No me gustan los bichos muertos Me gustan los bichos vivos ¿Los bichos es con qué se envivecen? ¿Envivecen? Sí Con todo tipo de nueces Apio Cuando los bichos Cuando, claro Cuando los bichos Era de comer eso Generalmente Como que toman ínfulas Como que toman torrentes Y logran habicharse Por más habichado que esté Bien Está presente el normal once De Parque Patricios Creo que es séptimo grado Y también Y también Ustedes notarán que hay otra cámara En el piso Es la cámara de Televisa Están filmando este programa Para enviar a México Nos están haciendo Una nota sobre el programa O sea que este programa O toda esta filmación Se va a ver en México O sea, bueno Usted habrá notado Que nuestros cameramen Se han bañado hoy Bueno, tiene que ver con eso Evidentemente Bueno, ¿trabajaron chicos hoy? Muchísimo ¿Vos, Pablo? Claro Claro Ayer tuve un poco de vidurria Ayer yo te vi en una perrera Por ahí Eh, me vi Me vi en un lugar Pero creo que ni vos Ni nadie puede decir Que me encontró en falta Sí, es verdad Que estaba rodeado De niñas Que presurosas Me tiraban Me aljoneaban Sí Sí Me sacaban pedazos De ropa Exigían mis mudas Mis prendas Exigían Tocar Limbar Mis partes Exigían Un pelo Se ceba El hombre Se ceba Yo en ese momento En la fiesta Era un pelele Un ceviche Un peluche No, yo te vi muy bien Yo te vi muy bien ¿Y cuando no estás en la fiesta? Cuando te Enseguidita Me voy Y hablando de bichos Como el caracol Me meto adentro Y no me saca nadie Bien Porque sé llorar ¿Sabés lo que pasa, Jorge? Que sé estar solo Sé estar solo Si hay algo que sabes Es eso Y mirá Y a mucha honra Y a mucha honra He desvelado Con manualidades Horas de desvelo Y yo no creo Que sea más sombra O menos por eso No Sé resolver Mis propios conflictos Solito Mi Solo Porque tenés Mucho amor propio Que lo dejen ir al baile Solos Solitos Y solos Ustedes recuerdan Ayer que hizo una nota Selva Que tenía que ver Con los caños de escape Con la polución ambiental Vamos a ver Cómo terminaba Esa nota Porque tuvo Un cierre abrupto ¿Verdad? Sí Sí No hubo tiempo Y bueno Se la cortó No, no Abrupto Digo esto que te pasó Ah, esto fue terrible ¿No te estará dañando El cerebro eso? Vamos a la nota Por favor Está visto que la contaminación Es muy difícil de controlar Así que esta nota Fue al cohete Penúltimo momento Penúltimo momento Penúltimo momento ¿Sá qué pelotudes? Buenas noches ¿Qué tal? Buenas noches Buenas noches ¿Cómo le vamos? Qué fina ¿Qué decíamos? Vamos al corte Creo que Sí, vamos a ir al corte Para siempre Vamos Claro Vamos a una nota Que creo que tiene que ver Con este Tiene que ver Se llama Gin El señor del confer Se llama Gin Ojalá lo recuerde Variante tuyo Ojalá Vamos a una nota Que tiene que ver Con el paro de trenes Por favor Bueno, ¿no? Qué buen video, ¿no? ¿Cómo se llama el tema? Bangles Llama Eterna Ah, Llama Eterna Llama Eterna Ah, ¿y la intérprete? Bangles Muy bien Está bien, ¿eh? Así, medidita Como siempre Está bien Bien Sí señor No señor Bueno, ¿cuál es Además del Además del Este Del paro de trenes De trenes ¿Cuál es la nota del día? Eh Ay, no sé Yo nunca sé nada ¿Qué me preguntas? Bueno Otra vez que no sepas Sí Te pregunto No No pines Yo creo que la nota del día Es el La libertad del Bambino Beira ¿Qué es eso? Las cámaras De penúltimo momento Lograron un testimonio Que seguramente usted No olvidará jamás Adelante, por favor Está con nosotros Miguel Ángel de Rens Quiero traerte Jorge Primero que nada El saludo de León Guilbú Sí Que me ha dicho Que le lleve tranquilidad a Selva Porque aquel que se había equivocado Con la pastilla Hoy es agregado cultural Claro De manera que puede hacer Puede hacer carrera De la razón Es que se quede tranquila Es cierto ¿Está bien? Está bien, gracias Hemos cumplido con el con Indubio pro reo Dicta la ley Bien ¿Qué saliste a hacer? Bueno Salí a investigar Sin malas palabras Por favor La gente conoce Una especie de animal ¿No es cierto? Pero dentro ¿Qué embajada le darían a Selva? Dentro de esa especie Siempre hay muchas variedades Entonces salí a investigar Géneros y subgéneros Exacto Entonces salí a investigar Si la gente sabe La cantidad de cotorritas que hay Los colores Los tamaños Todo eso Esa es la nota La voz El tema de hoy Las aves ¿Quién no tiene un ave Doméstica en su casa? En una jaulita Suelta en el dormitorio Suelta en el living En cualquier lugar Pero por ejemplo El tema de hoy Es la cotorra ¿Qué sabe la gente Sobre los colores de la cotorra? El tamaño Si se diferencia Cotorra con cotorra Por el tamaño del pico Voy a averiguar eso Siguiendome Cuénteme ¿Qué sabe usted de las cotorritas? De las cotorritas no Que solamente están en la selva ¿Y cuántos colores hay? De diferentes colores Por ejemplo Ennúmeralos Amarillos Azules De distintos colores Digamos ¿Cuál te gusta más a vos? Las verdes ¿Acariciaste alguna vez Una cotorra? Sí, sí ¿Y qué sentiste? Ah, una sensación muy linda ¿Sí? Sí ¿Te gustaría tener una cotorra en tu casa? Sí, he tenido también ¿Una o varias? Una, una Con una basta Cuénteme, ¿cuántos colores hay? Hay tres colores de cotorritas Verde, azul y amarillo ¿Ha tenido alguna vez una? Nunca tuve ninguna ¿Te gustaría tener? Bueno, cómo no He llegado a la conclusión Que a la gente No le importa Ni el tamaño Ni el color de las cotorritas Lo único que quieren Es hacerle mimitos Qué lindo, ¿no? Qué desastre, por favor Bueno Está bien El perejil no lo puedo creer No, lo que ya sabe bastante Sabe bastante Dicieron varios colores Sí, sí, sí Es el momento de irnos Es una manera familiar de denominar Ojalá Ojalá pidas perdón esta noche Este Nos vamos hasta mañana El público lo que usó Buen fin de martes Mañana nos encontramos Si Dios y el Confer quieren Muchas gracias Gracias por ver el video Gracias por ver el video